Pero feliz, homenaje para José Jorrado Cuando supe toda la verdad, señor De la tarde para entrar atrás Yo era parte de su vida y ella, mi soledad Cuando supe que existía usted, señor Ya mi mundo era un soledad Se llevaba dentro de su sed, mi aroma Ella dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde señor, sí, sí Ahora es tarde señor, sí, sí Ahora nadie puede aportarla de mí Ella dijo que era libre, que era libre Como el vagabundo que era libre, que era libre Como el vagabundo que era libre, que era libre Y yo le creí Ahora es tarde señor, sí, sí, sí Ahora es tarde señor, sí, sí, sí No Huella el barato Tengo presentimiento Cuando supe toda la verdad, señor Y yo era tarde para entrar, y yo era parte de su vida y ella, mi soledad Y ella, mi soledad Ella dijo que era libre, que era libre, que era libre Como el mismo aire que era libre, que era libre Como las palomas que era libre, y yo le creí Ahora es tarde señor, sí, sí, sí Ahora es tarde señor, sí, sí Ahora nadie puede aportarla de mí Ella dijo que era libre, que era libre, que era libre Como el vagabundo que era libre, que era libre Como el agua seca que era libre, que era libre, que era libre Y yo le creí Ahora es tarde señor, sí, sí, sí Ahora es tarde señor, sí, sí, sí Ahora nadie puede aportarla de mí Ahora nadie puede aportarla de mí Ahora nadie puede aportarla de mí Ahora nadie puede aportarla... De mí De mí No 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 Gracias por ver el video